Música Que tristeza En tu vida conmigo, conmigo Gracias, señor En tu sangre, mi alma Dije que tú has sido bueno Con el corona, dejaste Solo por vosotros En tu cuerpo, al poder, para que En tu figura, en tu respiro ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! No puedo cortar tu amor Haga un proceso O brepto哈era, Señor ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Y失opada De amor Que tú le das Yo puedo pagar De amor ¿De verdad? Mi Señor, todo mi corazón, y mi amor, nada para ti Señor, no tengo nada que darte porque todo el amor lo que es tuyo Padre. Mi Señor, todo mi corazón, y mi amor, nada para ti Señor, no tengo nada que darte porque todo el amor lo que es tuyo Padre. Mi Señor, todo mi corazón, y mi amor, nada para ti Señor, no tengo nada que darte porque todo el amor lo que es tuyo Padre. Mi Señor, todo mi corazón, y mi amor, nada para ti Señor, no tengo nada que darte porque todo el amor lo que es tuyo Padre. Mi Señor, todo mi corazón, y mi amor, nada para ti Señor, no tengo nada que darte porque todo el amor lo que es tuyo Padre. Mi Señor, todo mi corazón, y mi amor, nada para ti Señor, no tengo nada que darte porque todo el amor lo que es tuyo Padre. Mi Señor, todo mi corazón, y mi amor, nada para ti Señor, no tengo nada que darte porque todo el amor lo que es tuyo Padre. Mi Señor, todo mi corazón, y mi amor, nada para ti Señor, no tengo nada que darte porque todo el amor lo que es tuyo Padre.